Ok, hola que tal a todos, bienvenidos a otro interesante en las Scouts. Tengo pues aquí de invitado a un gran amigo, Danilo Bonilla, en el mundo de Scouts conocido como Kimba. De mi parte darle la bienvenida y un gran abrazo de Nicaragua a El Salvador. ¿Cómo estamos Kimba? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy agradado de estar aquí con ustedes y gracias por darme esta oportunidad de platicar, ¿verdad? Esto no es una entrevista, es una conversación que vamos a tener de las que no hemos podido sostener en los eventos porque pasamos muy ocupados horas. Así que aquí a espera de lo que surja de la conversación. Gracias. No, y como estamos también en época de pandemia, platicar con alguien al final no es malo, al final nos ayuda a unirnos un poco más, creo yo. Creo yo que tenemos mucho de qué hablar ahorita, más o menos. Entonces, ¿estamos listos Kimba? ¿Estamos listos? Pues siempre listos, me han dicho a mí, ¿verdad? No, así es Kimba, como tiene que ser. Bueno Kimba, normalmente a todo el mundo le pregunto cómo iniciaron en esto, cómo fue que entraron en el movimiento pescado. En su caso yo sé que hace bastante tiempo, pero sería interesante saber cómo fue la historia, cómo fue. Si nos cuentas. Yo sí creo importante contar un poquito cómo llegué a los Scouts, porque me parece que al final hay una conclusión muy interesante. Nosotros en El Salvador tuvimos en el año de 1965, el 3 de mayo, un terremoto. Un terremoto que a lo mejor no fue de la magnitud de los que son ahora, pero el tipo de construcción era rústico, era adobe, era lodo, y los daños fueron cuantiosos. Entonces aquí en la colonia donde yo vivo, que se llama San Antonio, vinieron Scouts de otros lugares a prestar servicio. Entonces quedó, cuando pasó la emergencia del terremoto, quedó la inquietud de aquí de algunas personas de formar un grupo Scouts. ¿Y por qué dije yo que al final hay una conclusión interesante? Porque a través del servicio Scouts, que en muchos lugares se ha abandonado, se hace menos que antes, a raíz de ese servicio surgió la semillita, la inquietud de formar un grupo Scouts. Entonces, eso fue en el 65, mayo del 65. Entonces yo ingresé a este grupo que se formó a principios del 66. Y sí recuerdo bien, porque el 10 de mayo de 1966, yo hice mi promesa de Lobato. Tenía 10 años en ese momento. No, imagínese, hace tanto tiempo. ¿Y qué ha sido de ese entonces hasta hoy en día? Más o menos. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En qué rama ha estado? ¿Cómo se ha desarrollado? Así es como joven, en ese momento. Bueno, como beneficiario del programa, solo fui Lobato, fui Scouts. No fui, no pude ser Robert. Yo les digo que la asociación me robó mi etapa Robert, porque ya de 19 años, me involucró en actividades de la asociación. De 19 años, yo trabajaba a nivel de distrito. Pero sí, mi vida de Lobato fue muy feliz, mi vida de Scouts. Es decir, que yo he permanecido en todo este tiempo en cuatro grupos Scouts. Dos que han desaparecido, tres que han desaparecido y uno que, bueno, prácticamente los cuatro han desaparecido. Y me he involucrado, perdón Jorge, me he involucrado en actividades de la asociación los últimos 25, 30 años de vida de Scouts. No, sí, de hecho, yo tengo en cuenta la historia, lo que es conocido que usted está presidente de la misma asociación ha sido. O sea que, en pocas palabras, no estamos hablando como en 10 personas en este caso. Pero sí, ¿cómo fue ese trayecto más o menos? ¿Cómo fue en esos procesos? Ya te decía yo que a los 19 años yo ya trabajaba a nivel de distrito. Es decir, que mi vinculación con el área institucional fue desde muy joven, ¿verdad? Desde 19 años. Entonces, y como sí lo decís, he tenido la suerte, la fortuna, no solo de ser el presidente de la asociación de Scouts de El Salvador, sino que también de ser el jefe de Scouts Nacional. ¿Verdad? Que me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo por la posibilidad que uno tiene de relacionarse con los niños, las niñas, y con la dirigencia de este movimiento. Así que ha sido una experiencia muy interesante. Hasta agosto del año pasado, yo era secretario del Consejo Escritu Nacional. Por cuestiones de estatutos, se cumplió mi término. Y ahora, con lo de la pandemia, no ha habido oportunidad de integrarme a ninguna otra actividad. Pero sí, estoy registrado y mantengo comunicación y estoy pendiente de lo que pasa en nuestra asociación. No, claro. Y como usted dice, desde muy joven estuve involucrado en áreas institucionales. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo ha sido ese cambio desde ese entonces, que era muchacho hasta hoy en día? ¿Cómo ha sido ese cambio en la asociación de Scouts de El Salvador? Bueno, la asociación ha venido evolucionando de acuerdo a los tiempos. Nosotros hemos venido actualizando el programa. Evidentemente, que cualquier actualización necesita una revisión. Hoy se realiza un esfuerzo muy interesante, involucrando mucho a los jóvenes. Y yo creo que este tiempo de hacer un hábito en el camino y sentarnos a revisar si lo que estábamos haciendo es lo mejor. Y ya se han formulado algunas consultas a nivel de jóvenes, se tiene que hacer a nivel de diligencia. No hemos podido tener INDABA, que es el sitio donde eso se consulta, ¿verdad? Pero yo sí, yo soy muy optimista de que vamos a salir fortalecidos después de este encierro. Como dices, después de este encierro se esperan varias cosas para, en este caso, la asociación de Scouts de El Salvador. Se vienen otros cambios de estatutos, se vienen más actividades, tal vez, me imagino yo, después de esta cuarentena. Sí, digamos que el tema de los estatutos es un proceso de actualización, ¿verdad? Nuestros estatutos tienen ya 12, 13 años de que se describieron. Y evidentemente que en 12, 13 años muchas cosas han pasado. Muchas necesidades han aparecido. Algunos aspectos ya están desfasados. Y sí, pues, no sé si te has enterado, pero sí, se está iniciando ese proceso de actualización. Pues sí, de hecho, he leído bastante. Yo siempre estoy pendiente, en este caso, de la página en Facebook de la Asociación de Scouts de El Salvador. Y he notado, pues, varias iniciativas que se han tomado. Pero como le digo, esto va, me imagino que hoy con el tiempo, a darle forma. Y ver, pues, que al final eso va a dar el auge que espera el joven, en este caso. Y la misma asociación, si no estoy mal. Bueno, Kimba, ahora, la pregunta que siempre le he querido hacer, el nombre de Kimba, de dónde surgió, de dónde salió. Porque yo lo conozco como Kimba. Y su apellido, con sinceridad, hasta hoy me lo sé, hasta hoy me lo dijo. Yo sé que se llama Danilo, pero ¿a dónde viene Kimba? Fíjate que sí, me han preguntado muchas veces eso y quizás nunca he tenido el tiempo de sentarme a contar. Hoy lo voy a aprovechar para que quede grabado. Todo viene desde cuando yo era scout, cuando yo estaba en la rama scout. Yo era de la patrulla Leones, yo era el guía de patrulla. Y para quienes recuerden, o para quienes no saben, cuando uno está en una patrulla, está lo que se llama el consejo de patrulla. El consejo de patrulla lo integra en aquellos scouts de la patrulla que al mismo tiempo han hecho su promesa de patrulla. Aquella que dice, prometo obedecerte como jefe, quererte como hermano mayor, ser leal a mi patrulla y no desanimarme jamás. Entonces, cuando eso sucedía, te daban las cintas de patrulla, los de la Leones eran amarillo y rojo. Entonces, ya podías ser parte de ese consejo de patrulla, que de los ocho éramos tres o éramos cuatro. Entonces, ahí se iniciaba el juego democrático, ¿verdad? El gobierno de los jóvenes, por los jóvenes. Entonces, pero la característica era que cada uno de los integrantes del consejo de patrulla era llamado, no por su nombre, sino que por el nombre de la patrulla, más un agregado. Por ejemplo, teníamos León Sabio, que era el guía, León Sagaz, que era otro. Y yo era León Blanco, porque yo era por mi piel blanca, ¿verdad? Entonces, así pasó mucho tiempo, hasta que apareció ese muñequito que se llama Kimba, que es un León Blanco. Y yo no sé a quién se le ocurrió que en lugar de decirme León Blanco, decirme Kimba. Sí recuerdo, no sé, sí sé, el que me lo hizo popular, era un rober de apellido Carranza, que en Facebook aparece como Carranza Scout, que en un evento rober puso a gritar a todos los roberts a cantar la canción Kimba, Kimba. Y de ahí para allá, de ahí para acá, ya no sé si me llamo Danilo o si me llamo Kimba. De hecho, ¿qué me ha sucedido? Que muchas personas me dicen, mire, fíjense que ayer lo vi, cuando yo trabajaba, lo vi en su oficina. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué no me habló? Es que me dio pena porque no sé cómo se llama usted. O sea, mucha gente no sabe, ¿verdad? Pero a mí el que me dice Kimba, yo sé que es de los Scouts, y no me molesta, pues. De hecho, que hasta algunos compañeros de trabajo por molestarme me decían, licenciado Kimba. Pero esa es la historia. Y hasta hoy en día, de niño hasta hoy en día, Kimba fue mucho. No, eso fue ahí por el, déjame ver, en los años 80 fue eso, el Kimba, sí. No, porque aquí en Nicaragua es conocido también de la misma manera. Usted viene aquí de Kimba, 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 y todo el mundo sabe quién es Kimba. Entonces. Sí, me sale más fácil, es más fácil de memorizar eso que el nombre, quizás. Aunque no es muy largo mi nombre tampoco, ¿verdad? Pero esa es la historia. No, lo curioso de esto es que, imagino que están los certificados que le deben de hacer, sale el apodo Kimba, imagino, si no estoy mal. Sí, sí, yo también ya, cuando firmo, agrego, a Nilo Bonilla, Kimba. Porque si no, no saben de quién se trata. Ya está resignado, entonces. Sí, en otro tiempo quizás me hubiera, me hubiera incorporado a mi nombre legalmente. Ok, Kimba, y ahora yo le pregunto cómo ha sido, porque lo que he notado es que usted es un hombre, un señor muy viajero. Yo me lo he topado, me atrevo a decir que como tres eventos, fuera de aquí, pues en Nicaragua, como quedó, quedó un evento, fuera de Nicaragua y uno aquí. Pero usted anda constantemente en todo este evento. Yo le pregunto ahora, ¿cómo ha sido su experiencia, fuera de Salvador? Mira, por cosas Scouts, yo he estado en 18 países, por eventos Scouts, de cualquier tipo. Desde mi primer campamento, que fue un camporí centroamericano en 1976, en Guatemala, hasta el último, que fue en diciembre del año antepasado. ¿El Robert Murt, casualmente en Guatemala? Ah, no, en Brasil, pues. Sí, ese fue, ya fue en enero del 2020. Ah, ese fue el Yancam, fue entonces. El Yancam, el Yancam. Y, por ejemplo, que puedo decir, he estado en muchos eventos de Centroamérica, yo pienso que en unos 14 Robert Murt, centroamericanos, en unos 12 Campurí centroamericanos. Oficialmente he estado en los tres Robert Murt interamericanos, y digo oficialmente porque el de Perú, me registré, pagué mi extensión, pero al final no pude ir, pero inscrito sí estuve en el evento. Estuve en el primero, que fue en Cochabamba, el segundo, que fue en Brasil, y el tercero, que fue en Perú, que como te digo, no pude asistir por cuestiones de salud. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es el hecho de ir a ver a los amigos. Yo, cuando voy a los eventos, voy pensando en quiénes me voy a encontrar, y de pronto también pensando conocer nuevas personas, pero siempre es un gusto reencontrarse con la gente que uno conoce, y que tiene años de conocer. No, claro, y imagino que usted tiene un montón de anécdotas, que me imagino que en este video que estamos haciendo no terminamos nunca al final. Pero sí, unas historias increíbles que me imagino, que más bien yo le pregunto, porque no ha pensado en escribir un libro, unas memorias de todo esto. Fíjate que de vez en cuando me pongo a revisar fotos, y selecciono unas tres o cuatro fotos, y escribo al respecto, ¿verdad? Y ya no sos la única persona que me sugiere eso, de que debería de escribir. Lo que pasa es que a mí me da, me da un poquito de pena, en el sentido de que parecería como muy vanidoso, estar escribiendo sobre mi experiencia, no sé. Pero sí es necesario que quizás si lo haga un poco impersonal, escribiendo sobre el evento, pero definitivamente que como lo que tendría que contar, sería sobre la base de lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Pero no descarto esa posibilidad, no descarto eso. No, y sería algo sorprendente entenderlo, porque yo sé que tiene una y mil historias al final. Sí, sobre todo, he tenido la oportunidad de conocer lugares bellos de nuestros países centroamericanos, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, quiero ver en el MUT en 2007, en Nicaragua, me tocó ir a la ruta del café a Matagalpa, una cosa espectacular, una belleza de lugares. Estuvimos en Selva Negra, ya para este otro último MUT, el Centenario, estuvimos en Ometepe, en un MUT de Costa Rica, estuvimos en el Arenal. Es decir, si yo me pongo a querer hacer una lista, voy a ser ingrato, porque se van a quedar muchos lugares fuera, ¿verdad? Pero sí, en todos los lugares que he estado, he disfrutado de la posibilidad de conocer lugares de personas. No, y así como le digo, sería algo bastante genial leer todo eso. Ahora, hablando de lugares y eventos que estamos hablando, mencionando ahorita, uno en sí que le haya impactado bastante, que hasta hoy en día lo tenga bastante en mente. Dejando a un lado, tal vez no lo vuelvo, dejando como usted dice, no ser tan ingrato, le voy a mencionar los demás eventos, pero sí, más de algunos que no le ha impactado, que le haya dicho, nunca lo he olvidado, lo mantengo presente. Quizás por la distancia, quizás por lo poco común que es visitar un lugar como ese, yo estuve en una conferencia mundial en Tesalónica, en Grecia. Entonces, allá pude conocer en Grecia las bellezas de las ruinas, el Parthenon, unas capillas de ortodoxos, pero me impresionó algo tan sencillo como los campos universitarios, los campos universitarios donde enseñaban los filósofos, realmente que era campo, debajo de un árbol enseñaban, no, las universidades no tenían edificios, yo entenderé que de ahí viene lo de campus, entonces me impresionó porque se siente la buena vibra de esos sabios, a nivel mundial, ¿verdad? Pero evidentemente también que, como te mencioné, hay lugares preciosos de aquí de nuestra América, estuvimos en Machu Picchu, para este, en los preparativos del MUD interamericano del 2018, es decir, pero quizás me quedaría con esa visita a Grecia, porque es raro que alguien diga, voy a ir a pasear a Grecia, y decir, pues el evento me permitió conocer un lugar tan espectacular como es Grecia. No, y de hecho como que dice que ahí iniciaron todas las civilizaciones, así es como cuentan, el inicio de muchas civilizaciones, hasta hoy en día. Bueno, ahora, la fuente de la sabiduría, exactamente, de los grandes filósofos también. Ahora, bueno, Kimball, le consulto, en todos tus transcurso de SCAO, ha habido personas que imagino que han influido mucho en usted, ¿y cómo lo han hecho? ¿A usted hoy en día, la persona que es? Yo guardo un especial agradecimiento por todas las personas que contribuyeron a mi formación como SCAO, desde los primeros que conocí en los cursos básicos, hasta los que conocí en mi formación avanzada. es una lista innumerable, pero toda aquella persona que se paró frente de mí a transmitir un conocimiento, merece mi reconocimiento, merece mi gratitud, porque los humanos somos construidos por partecitas, y una partecita de mí está en cada persona que se paró al frente. Yo he tenido la suerte de compartir también con grandes líderes a nivel centroamericano, yo siempre destaco que yo fui amigo de Abelardo Girón Pereira, Abelardo Girón en Guatemala, soy amigo de Pedro Urbina en Honduras, de Rudy Marín en Nicaragua, de Chele Chinchilla en Costa Rica, de Tato Rivera y de Ibaristo Pueblo en Panamá, es decir, que son como los faros, sobre todo el roberismo, en cada uno de los países que te he mencionado. Así que todavía los cuento entre mis amigos, y afortunadamente ellos también me consideran así a mí, pero es una lista interminable de personas que les guardo afecto. Sí. Al final esta es una hermandad grande que uno no termina de mencionar nombres, me imagino. Sí. Ok, ahora le pregunto, ¿cuál es la cualidad con la que ustedes lo identifican? La cualidad que digan que este es Danilo Bonilla, este es Kimba, como lo conoce. ¿Cuál es esa cualidad que usted no lo reconoce más? Mira qué feo, ¿verdad? Tener que decir uno yo soy tal cosa, pero a mí creo que la gente puede estar segura que conmigo no va a encontrar nunca un problema o una dificultad. Yo trato inclusive de mediar, de llegar a la parte intermedia de los problemas y buscar una solución que satisfaga, si no plenamente a las dos partes, pero que sea un punto de llegada. Entonces me parece a mí que mi papel sería como de conciliador quizás. En estas instituciones de voluntariado es bien importante tener en cuenta que uno nunca tiene la razón completamente, porque así como el tiempo que uno está regalando a su organización merece respeto, también el de la otra persona merece reconocimiento. En ese sentido, los aportes son valiosos y hay que tratar de basarnos en las coincidencias y no en aquellos puntos donde diferimos. Conciliador diría yo que no puedo llamar. ¿Un escado conciliador puede ser? Sí, yo así me considero. Ok, lo otro que le preguntaría si en algún momento de su vida, Scout, usted se ha arrepentido de algo dentro del movimiento. ¿En algún momento qué? En algún momento en su vida, Scout, usted se ha arrepentido de algo. ¿No te escuché la pregunta? En algún momento en su vida, Scout, usted se ha arrepentido de algo. No, 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 de lo hecho, de nada. De lo hecho, de nada, porque fueron las decisiones que había que tomar en su momento. ¿Verdad? Y si las tomé, fue razonando todo lo que había que razonar. Sí, tal vez me arrepiento de no haber, de haber dejado de ir a algunos eventos porque no me entusiasmé. Digo yo, bueno, ¿y yo por qué no fui ahí? Pues dije yo, si yo no quisiste. ¿Y por qué? Si yo en ese momento yo era el jefe, ¿y por qué no fui? Pues no quisiste. Así que digo, ¿y por qué no fui? Pero por decisiones, no. Ok. Lo otro que le preguntaría, ¿y el mayor aprendizaje que he obtenido dentro del movimiento? El mayor aprendizaje. Yo creo que el movimiento ha hecho en mí lo que hacen en la mayoría de personas. Ciudadanos conscientes. En su momento me desarrolló las habilidades que tenía. Me formó en un marco de valores sustentado en nuestra promesa y nuestra ley. ¿Verdad? Y yo creo que si cuando uno hace su promesa, dice, yo prometo hacer cuanto de mí dependa. Y ese cuanto de mí dependa, he tratado de que sea el más grande posible, ¿verdad? Porque siempre da un margen a que uno no sea completamente apegado a la promesa y a la ley. Pero sí, el marco de valores me parece a mí que es lo que se te mete en la piel. Porque ahí todo lo demás se te puede olvidar. Se te puede olvidar el campismo. Se te puede olvidar la caballería. Se te puede olvidar la orientación. Porque son conocimientos que se aprenden. En cambio, los valores se respiran y se impregnan en la piel y en el alma. Hasta hoy en día que se mantiene, le digo. Yo pienso que eso es como, como dicen, como andar en bicicleta, ¿verdad? Lo que se aprende no se olvida. Y cuando uno aprende a hacer de los valores de Scout y de la promesa y de la ley, su norma de vida, ya queda ahí. No, y así es, hasta hoy en día. Es algo que mantenemos muy latente. Yo ahora le pregunto. ¿Usted considera que el movimiento Scout es un estilo de vida al final? Porque es algo que normalmente yo, en lo personal, siempre he dicho. Es difícil de dejar. Es difícil de decir. Yo ya no soy Scout porque no me sentiría bien en decirlo. Pero le pregunto a usted. ¿Usted considera que este es un estilo de vida que se mantiene a lo largo, hasta el final de nuestras vidas? Yo creo que cuando alguien dijo, una vez Scout, siempre Scout, no se equivocaba. Es una verdad que no amerita ninguna discusión. Y me parece que convertir la evidencia de la promesa y de la ley en un estilo de vida está implícito en los Scouts. Porque yo tenía un jefe que nos decía, el Scout tiene que ser el ejemplo. ¿Qué quería decir él con eso? Que no es que dar el ejemplo. Dar el ejemplo es que te portas bien cuando te están viendo, para dar el ejemplo. Tienes que ser el ejemplo porque te estás viendo vos mismo. Tú no puedes decir, hoy me agarro esto porque nadie me está viendo. Y vos no te estás viendo porque estás haciendo algo indebido. Entonces, yo sí creo que es una filosofía de vida. Una filosofía que no termina nunca, al final. Y se hereda. Eso es lo importante. Se hereda porque si tenés hijos o hijas, y vos abrazás esos valores, en tu casa los valores se respetan y se fomentan también. Y no necesariamente yendo a los Scouts. Qué bueno si van a los Scouts, pero si en tu casa los valores se retiran y se enseñan, no necesitan ir a los Scouts, más que por la diversión. Exacto. Ahora le pregunto, Kimba, ¿cómo ha sido usted? Usted tiene una historia bastante interesante también con los Scouts de Nicaragua. ¿Cómo ha sido usted su relación, en este caso con los Scouts de Nicaragua? A lo largo de este tiempo porque creo yo que, como usted ha contado, cuando una vez me senté con usted a platicar, usted me contaba un montón de historias que ni siquiera yo sabía que existían. Y eso que son de los mismos eventos de mi país. ¿Cómo ha sido usted su relación, en este caso, con los Scouts de Nicaragua? Yo creo que, en general, en Centroamérica yo he tenido muy buena relación con los Scouts. Sucede que Nicaragua, aparte de que a mí me atraía el tema de los Scouts, me gusta mucho su geografía. Entonces yo, aunque no estuviera haciendo algo Scouts, me iba a pasar mi semana a Nicaragua y he podido conocer costumbres como la comida, el hablado, el trato que se dan, que comen bien poquito y todo eso. Claro, claro, poquísimo. Así que yo considero que en los últimos años se ha reforzado esa relación con Scouts de Nicaragua. Bueno, yo lo voy a contarlo, pero si vos ya sabés que a mí me dieron una condecoración en los Scouts de Nicaragua, la del centenario. Sí, lo que yo hiciera. Una condecoración que yo recibí con mucho cariño y con mucho amor, ¿verdad? Y merecida de acuerdo a mis parámetros, pero que yo la guardo en un lugar muy valioso de mi corazón sobre todo y físicamente la tengo ahí. Así que, como redondeando la pregunta, sí, me parece que la relación con el Scouts de Nicaragua se ha fortalecido en los últimos años. Bueno, he tenido la oportunidad de estar de jefe de delegación de tres eventos, de los últimos tres eventos. El Campo del 2004, 2003-2004, de dos Robert Moot, y hoy que fui de participante a este Moot del centenario, ¿no iba de jefe de delegación? Ah, cómo no, cómo no, cómo no. Sí, iba, 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 iba de jefe de delegación. Lo recuerdo muy bien. Al de Guatemala, es que ya no fui de jefe de delegación. De Guatemala ya es otra historia, ya que era ya más apoyo a la delegación en este caso. Sí, aparecieron liderazgos nuevos. De eso se trata, ¿verdad? Que manejaron la delegación de una manera muy eficiente, ¿verdad? Hay que decirlo, Carlos y Raúl le echaron al hombro a ese trabajo y lo hicieron muy bien. Y me da mucha satisfacción, pues, porque nuestras delegaciones siempre han sido muy buenas y esa no fue la excepción. No, y yo entiendo rotundamente que dirigí en una delegación cuesta bastante. Yo dirigí la... Yo era una de Nicaragua. Sí, dirigí la última que fue robado en Nicaragua y eso fue, pues, cuesta bastante. Desde que tenés que sacar al chaval por el país, los permisos, tantas cosas, pues, que hay que ver. Como decimos aquí, hay que rendirle el charro a las personas que son más excepcionales. Y eso es lo que cuesta bastante. Y a medida que pasa el tiempo, siempre hay algo nuevo que hay que hacer para que todo se dé bien. Y sí, es entendible, recordadamente. Bueno, lo otro que le quería preguntar, ¿qué le espera a Kimba al futuro? ¿Qué va a pasar más allá? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia para usted? ¿Qué le espera en la Asociación Estadual de San Juan? Yo tengo un plan que es el de salir del país y me recibir a otro lugar. Entonces, no tengo planes así a largo, ni a mediano plazo en la organización. Evidentemente que ahora la pandemia nos ha mostrado que no se necesita estar físicamente aquí. Pero sí, quizás en relación a la organización es permanecer ahí a esperar de lo que se me pueda pedir que ayude, si es que se necesita, o si no, ayudar sin que se me pida, donde sea posible. Así es. Ahora, bueno, ya para ir terminando, luego le hago esta pregunta porque puede ser un poco difícil responder. Yo creo que usted me la va a lograr responder con todos los cierros, como decirlo. No, y si no, me hago loco. No, eso han hecho varios, créanme, con esta pregunta. Bueno, si estuviera en su disposición, lograr cambiar algo de la Asociación Estadual de San Juan, que esté hoy en día, ¿qué sería eso? Bueno, yo creo que, aunque suene algo monetarista mi enfoque, todas las necesidades, o muchas de las necesidades, se resuelven con recursos económicos. Yo creo que como asociación, y creo que no estoy cometiendo ningún desafío mal planteado, es ser financieramente solventes. Es decir, porque cuando hablas de programas, cuando hablas de formación de adultos, cuando hablas de expansión, cuando hablas de lo que hablas, todo implica recursos económicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la organización necesita volverse financieramente sostenible. Y de hecho que se están dando pasos en ese sentido. Pero en la medida que tenés más recursos, también enfrentás mayores necesidades. Es decir, el punto es saber hasta qué momento te dan las capacidades. Pero sí, yo creo que es una problemática muy común en Latinoamérica el tema financiero. Eso diría yo que hay que enfocar en el trabajo. Bueno, qué decirles. Gracias totales por estar aquí. Sé que no nos ha costado mucho el hecho de platicar, porque creo yo que no terminamos nunca con esto. Tal vez en una segunda parte podíamos platicar más. Pero yo sé que... ¿Cómo? Bueno, así está bien. Cuando sea necesario, platicamos. No, yo sé que... Como en Guatemala, que tuvimos la oportunidad de conversar más. Y al final yo sé que no terminamos. Yo siento que no hemos terminado de conversar. Al final siempre yo sé que no tiene que... Sí, falta mucho. Falta mucho que hablar por ahí. Exactamente. Así que le agradezco el hecho de atender esta llamada, porque platicamos un rato. Ya sé que en estos tiempos de pandemia que estamos pasando y que ha sido complicado reunirse de nuevo al final. Sí, no, gracias. El agradecido soy yo, ¿verdad? No, y pues... Gracias y nos vemos en la próxima. Así que nos vemos y esperemos vernos con ustedes. Así que... Adiós. Bueno, pues siempre listo. Saludos por allá. Gracias.